El equipo azul de vuelta Es un lado de los modos de juego que más me gusta Y que es con la roqueta Tenemos doble muerte ahí Y ya vamos a por la bandera El equipo azul tiene la bandera Ojo yo el azul 1-0 Muy bien, vamos perdiendo por una bandera Vamos a intentar voltear este marcador Se escondemos mientras cargamos Que no se muestre, cabrón La bandera, la bandera El equipo azul tiene la bandera Fíjense la bandera, yo los cubro Ojo que hay uno aquí en el techo El equipo azul puntúa Bien, empatados a uno señores Ha llegado la buena suerte a esta partida Que soy yo Muy bien señores, vamos a ver Uy, que mala puntería Hace años que no me he cojado Ya ven, ¿no? Ya ven Lo horrible puntería Y la mala práctica que tengo, ¿no? Bueno señores, intentaremos hacer lo mejor posible Bueno, dicen que lo mejor posible Es una frase de perdedores Pero, señores Es que con este nivel que tengo El equipo azul tiene la bandera De nuevo tiene nuestro equipo la bandera Y ojo que nos están cayendo por este lado Tiramos una granada por allá Tiramos una granada por acá Y nos vamos por el centro Vamos a cargar Estoy viendo a los enemigos Donde se están generando Muy bien, tenemos ahí Matamos a unos El equipo azul tiene la bandera Hay que cubrir toda esa zona El equipo azul puntúa Muy bien, muerto Llevamos, señores Llegó la buena suerte a la partida Llevamos Ahora Dos banderas al enemigo No, se murió Carajo Muy bien, señores Ojo, ojo Este es un En equipo azul tiene la bandera Bien, botamos granadas Y granadas Cargue, cargue Ah, bueno Ya cargó Partida Terminada Muy bien, señores Ganamos Es que llegó Llegó El mejor de los mejores a la partida No, bueno Éramos más Más o menos Pero bueno, señores Ganamos 3 a 1 la partida Y qué bien Vamos a esperar la siguiente partida Bueno En serio que me gusta mucho este juego La verdad No soy Eh Bueno No tengo tantos juegos para jugar online Por eso juego a la 1 La verdad Es que me gusta mucho Ah, me encanta este Este mapa La verdad Opa Ya me mataron Señores Espero que se llene más la partida de jugadores Porque Sería mucho más entretenida, ¿no? Bien Bajamos por acá Exacto Ahí Matamos a uno Uff Jeje Señores Somos más pocos Entonces Me permito decir que Hay que tomar una Labor defensiva Más que todo Porque Carajo No me dejan ni avanzar Que me imagino que al ser más Nos Nos van a caer En más gran cantidad, ¿no? Depende también de los jugadores Que tengamos en nuestro equipo Doble muerte Porque si tienen puros jugadores Como yo Olvídense Señores Van a perder Siempre la partida Oh Tenemos a uno por acá Lo matamos Pero no nos alcanza a matar Los otros dos Que venían ahí Vemos muchos por ese lado Entonces vamos a Intentar disparar Más que todo por allá, ¿no? Pero bueno Bueno Señores Hay que Actuar rápidamente Vamos a bajar por acá Esa zona está Muy congestionada Muy bien Muy bien Vamos por acá Cubriéndonos Aunque nadie nos descubra Matamos a uno Más que Cabrones No pensé que No pensé que Sobreviviría Llevamos cinco muertes Y bueno Muy pocas ¿No? Qué mal Jugador soy En serio Y creo que Hemos matado a otro No, no, no Pero sí le di Muy bien Bien señores Nos agachamos Por acá Mientras cargamos Ahí sí matamos a otro Ojo Que no nos vea Sí nos vea Muy bien Señores Tenemos que acercarnos A la base Y llevarnos Esa bandera Cueste lo que cueste Tenemos una granadilla Por acá Otra granadilla Por acá He visto Dos jugadores Ojo Acá con este Muy bien Creo que Lo hemos matado Exacto señores Nos vamos a ir Por Por este lado Ojo Que nos ven El equipo azul Tiene la bandera Muy bien señores Llevamos la bandera Nosotros Y ojo Tenemos que cubrir O sea Te voy a cubrirte Compañero Muy bien señores Bandera del equipo rojo De vuelta Bandera del equipo rojo De vuelta El equipo azul Tiene la bandera Señores Tenía un poco De lag Ahí Ojo Que la bandera Venía para arriba Este tonto No me ve Muy bien señores Hay que cubrir La bandera Exacto No hay que permitir Que los rojos Se acerquen Exacto Creo que El equipo rojo Tiene la bandera Muy bien El equipo rojo Tiene la bandera Hay que Recapturarla Bandera del equipo azul De vuelta Bueno bandera del equipo azul De vuelta Y el equipo rojo De vuelta No Señores Hay que cubrir La bandera Por dios Hay que dedicarnos A lanzar balas A la loca Bien señores Nos vamos por este lado He visto Un jugador Por acá Al parecer murió Vamos a intentar Colarnos Por este lado Bueno Voy Suplicando Que nadie me disparara Pero me han disparado Joder Muy bien Vemos a uno rojito Por acá Que va a morir Estantáneamente Muy bien Tiramos una granada Debe estar por ahí Soy una burra Para jugar esto En serio No sé Cómo Cómo no me expulsan Del servidor Y le disparo A los muertos Es que soy Excelente ¿No? Muy bien señores Vemos por dónde Se acercan Vamos a Vamos a irnos Por ese lado ¿No? Bueno si Si no me dijo Ver ¿No? Creo que le da un compañero Muy bien Muy bien Muy bien Por fin Matamos a uno Bueno Bueno ahora si voy a sacar Mi jugador Deja lo que llevo Adentro Ya estoy Tomando el pelo Demasiado ¿No? Y se supone que Debo hacer Una buena partida Para Para pues Mostrarla En un video Muy bien Entonces La puta madre Bien Muy bien Muy bien Señores Creo que no estoy Tomando el camino Correcto Vamos a dejar Que los demás Defiendan Y nos vamos A ir Por este lado El equipo azul Tiene la bandera Habrá que cobre La bandera Por este lado Doble muerte Exacto Así es como se llega A la base enemiga Creo que me agacho Por acá Y recargo Mientras tanto El equipo azul Tiene la bandera Exacto señores Así es como se juega Esta bandera Del equipo rojo De vuelta ¡Másacre! ¡Opa! ¡Ah! Muy bien señores Ya sabemos Cual es la buena estrategia Para llegar A la base enemiga ¿No? Vamos a seguir Liendo por este lado Contando Que nos Nos descubran Bueno Si no disparo No me descubren Vamos a intentar No sé Si me voy para abajo Por supuesto Me van a ver Vamos a A ir A lo loco ¡Uy! Pero si le di No se murió ¡Qué error! Doble muerte Exacto señores Así es como se juega Esta vaina Nos vamos Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea En fin Gracias Por la colaboración Doble muerte Doble muerte Doble muerte Exacto El equipo azul Tiene la bandera Uy Lo vi venir Lo vi venir Tiene la bandera señores Hay que cubrir La bandera Pero Pues puta Los veo ahí encima Y no les disparo Bien Señores Bien 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 Bandera del equipo Rojo De vuelta Pero es que no les doy Es que Épocas en que estoy bien Y épocas en que estoy mal ¿No? Épocas en que llego a la base Sin que nadie me vea Y otras es como si llevara Un imán de los cohetes Del enemigo Pero muy bien Muerto Muy bien Una granadita Que 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 pendejo Bien Muy bien Señores Vemos acá Pasar un enemigo Vamos a esperar un rato Por acá Como vejen El equipo azul Tiene la bandera Sabía que me había visto Solo estaba esperando La muerte El equipo azul Tiene la bandera Señores Y me imagino Que habrá que cubrir La bandera ¿Dónde coño Está la bandera? Está bien La bandera Está ahí Bandera del equipo rojo De vuelta No señores No No es que para nada Hay que concentrarnos Muy bien Y me mato Yo solo Pero es que soy Bestia Bueno Ahora si voy a concentrarme Voy a hacer Un plan de estrategia Nos vamos Por este lado Bueno Al menos la mate El equipo azul Tiene la bandera Uy La bandera La bandera La bandera Vamos cabrón Yo te curo ¿Dónde viene la bandera? El equipo azul Tiene la bandera La bandera La bandera Mira Vamos por la bandera Puta madre La devolvieron La devolvieron Carajo El equipo azul Tiene la bandera Vamos Es que no dejo Ni respirar No el hijo de perra Le di Le di La puta madre Que le di Bien señores Por este El equipo azul Tiene la bandera Ahí lo tienen Vamos Coronen muchachos Coronen la bandera Exacto Ay La madre Vámonos por acá El equipo azul Tiene la bandera Masacre Paso Se ve bien señores Pero no coronen la bandera Yo Matándome Por matar Estos Cabrones Y estos Pendejan Coronen la bandera Muy bien Muy bien Muy bien El equipo azul Tiene la bandera No puede ser ¿Dónde está la bandera? No es posible ¿Dónde está la bandera? Puta Casi que la devuelve El equipo azul Tiene la bandera Vamos La bandera ¿Cómo es la bandera? La bandera Bandera del equipo rojo De muerta Ay No puede ser Pero es que la tuvieron Demasiado tiempo O sea ¿Cómo es posible Hombre? Hice hasta una masacre Y un jugador Tómalo Hice una masacre Y ¿Cómo es posible Que Ninguno haya sido Capaz de De la bandera Maldita sea Y ojo Que ahora sí Nos están cayendo Con todos Los del equipo rojo Masacre Y pues yo voy a intentar Defender todo lo posible Para que ninguno De ellos Se lleve la bandera ¿No? Bueno Vamos a intentar defender Esta hermosa base Somos un equipo Voy a coger esto Y me ven los Los cabrones En serio Aquí Muy bien Ahí está Le he matado 40 muñecoides Del otro equipo Pero la verdad Es que El equipo rojo Tiene la bandera ¿Pero cómo es posible? Hay que ser Bruto Ahora ¿Dónde Irá El El Hijo de perra ¿Ya nos van a coronar La bandera Por mi culpa? El equipo azul Tiene la bandera El equipo rojo Tiene la bandera Por mi hermosa culpa En serio señores ¿Cómo es posible Que vea Al idiota Que lleva la bandera Hay que recuperar La bandera A toda costa? Bandera del equipo azul De vuelta El equipo azul Tiene la bandera Muy bien señores Tenemos la bandera No puede ser Muy bien Esta vez Si no Los voy a dejar Cabrones Me mataron El equipo azul Tiene la bandera Triple muerte Bandera del equipo rojo De vuelta Ah no Y de vuelta La bandera Qué bien Como ven Es que tienen La bandera Y me hago Triple muerte Masacre De todo Lo que haya Y es que No lo logran No logran Coronar la bandera Tan fácil Que es Yo diría Que lo más fácil Es evitar Que el enemigo Llegue A nosotros ¿No? Muy bien señores Montamos por ahí Uno Vemos por acá Terminando otro Nos lo Bajamos Cargamos No Entren con Unas bestias Locas 53 53 muertes Señores Me hubieran Haber dado No sé 3 muertes O algo así Muy bien señores Nos vamos A colar Con este Cabronazo Acá Vamos Pero vamos Porque Si no te metes A la base ¿Cómo pretendes Ganar la partida? La puta madre Que nadie Me cubre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí lo matamos 54 muertes Creo que Debería llegar más Creo que Es época De defender Un poco De este equipo Rojo Porque Se están acercando Demasiado 5 minutos Restantes Al parecer Va a quedar Todo esto En empate Ha sido una buena Partida El equipo rojo Tiene la bandera Ay el equipo rojo Tiene la bandera Que bien señores Bandera del equipo azul De vuelta Ah bueno Por fin ha hecho Algo bien En toda la partida El equipo rojo Tiene la bandera De nuevo No puede ser Bandera del equipo azul De vuelta Pero que le disparo Mierda Uy Eso Bueno Casi casi Inmortal Bien señores Bien Eh Parece la partida Va a quedar en empate Vamos a Intentar Matar unos Tontos Por acá Muy bien No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto No me verán No me verán No me verán Exacto Si me viene Intenta Voy a intentar El equipo azul Tiene la bandera Exacto señores El equipo azul Tiene la bandera Hay que hacerla heroica Hay que defender La bandera A toda costa Señores Podemos ganar La partida Pa Puta madre No hay que dejar Que se acerquen Señores Vamos Vamos equipo Ustedes pueden Ustedes son los mejores El equipo azul Tiene la bandera Si ven señores Por esa clase De cosas Es que perdemos La partida Bien señores Me meto Por este lado Vamos a salir Por acá El equipo azul Puntó Uy señores Que bien Que bien Señores Que bien Gracias a mi equipo Para nada Es gracias a mi Soy un petardo Jugando esto Pero bueno Bueno señores Bueno Tengo muy buen equipo Me alegro Que vayamos Vamos a ganar La partida El equipo azul Tiene la bandera Tengo la bandera De nuevo Vamos a Bueno Tres minutos Restantes Señores Yo pensé Que faltaba menos Vamos a intentar Ahora si Defendernos Defender ese punto Ganado Con toda La estrategia Posible Y con todas Las huevas Posibles Bandera del equipo Rojo De vuelta Bandera del equipo Rojo De vuelta Muy bien Señores Bien 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 Vamos a ver Por donde están saliendo Están saliendo Por ese lado El equipo azul Tiene la bandera Vamos hacia el espacio De aquí abajo He visto pasar varios Muy bien Muy bien El equipo azul Tiene la bandera Dos minutos Restantes Por tanto Estoy Estoy más perdido El equipo azul Tiene la bandera Bandera del equipo Rojo De vuelta Uff Señores Pensé que íbamos A ganar fácilmente La partida Bien Vamos a intentar Irnos por este lado Hace rato Que no mato Ni uno Es que soy Demasiado malo Para esto Es que no le doy A una vaca En un potrero En serio Bueno Y por fin Le di a uno La bestia Y me mato yo solo Que bien Hago la jugada Del año Y me mato yo solo Que hace falta Ser bruto En serio Muy bien Vamos a entrar Por este lado Espero Nadie me vea El equipo azul Tiene la bandera Muy bien Muy bien Muy bien Bandera del equipo Rojo De vuelta Y justo cuando Cuando estaba En la parte De la bandera Me tiró Pensando En que mi equipo Pues bueno Pues bueno Ya El equipo rojo Tiene la bandera Muy bien Señores Y que nos llevan Ojo Ojo Que nos empatan La partida En estos últimos 30 segundos Hay que Hay que Rápido Cubrir la zona Ante Y todo aquello No Muy bien Vamos a esperar Por una Segunda partida Rat race Capturar la bandera La verdad es que Este mapa No me gusta Tanto Y menos Si soy el equipo azul Porque Es más fácil Acceder a esa zona Bueno Nos llevamos Al primero El equipo azul Tiene la bandera Muy bien Llevamos la bandera Exacto Ojo Que nos caben Por este lado El equipo azul Puntúa Wow Señores Hemos puntuado Muy bien Muy bien Ya vamos Ganando la partida Tiramos granadas A esa zona Doble muerte El equipo rojo Tiene la bandera A esta partida Que soy yo Muy bien Señores Vamos a A ver Uff Que mala puntería Hace años Que no me he cojado Ya ven Ya ven Lo horrible Puntería Y la mala práctica Que tengo Bueno Bueno señores Intentaremos hacer Lo mejor posible Bueno Dicen que lo mejor posible Es una frase De perdedores Pero Señores Es que con este nivel Que tengo El equipo azul Tiene la bandera De nuevo Tiene nuestro equipo La bandera Y ojo Que nos están cayendo Por este lado Tiramos una granada Por allá Tiramos una granada Por acá Y nos vamos Por el centro Vamos a cargar Estoy viendo Los enemigos Donde se están generando Muy bien Tenemos ahí Matamos a unos El equipo azul Tiene la bandera Hay que cubrir Toda esa zona El equipo azul Muy bien Muerto Llevamos Señores Llegó la buena suerte La partida Llevamos Ahora Dos banderas Al enemigo No se murió Carajo Muy bien señores Ojo Ojo Este es un El equipo azul Tiene la bandera Muy bien Botamos granadas Y granadas Cargue Cargue Ah bueno Ya cargó Partida Terminada Muy bien señores Ganamos Es que llegó Llegó El mejor De los mejores A la partida Bueno Éramos más Más o menos Pero bueno señores Ganamos 3 a 1 La partida Y que bien Vamos a esperar La siguiente partida Bueno En serio Que me gusta Mucho este juego La verdad No soy No tengo tantos juegos Para jugar online Por eso Juego a la 1 La verdad Es que me gusta Mucho Ah me encanta Este mapa La verdad Ya me mataron Señores Espero que se llene Más la partida De jugadores Porque Sería mucho Más entretenida ¿No? Bien Bajamos Por acá Exacto Ahí Matamos a uno Uff Señores Somos más pocos Entonces Me permito decir Que hay que tomar Una labor Defensiva Más que todo Porque Carajo No me dejan Ni avanzar Que me imagino Que al ser Más Nos Nos van a caer En más gran cantidad ¿No? Depende también De los jugadores Que tengamos En nuestro equipo Doble muerte Porque si tienen Puros jugadores Como yo Olvídense Señores Van a perder Siempre la partida Oh Tenemos a uno Por acá Lo matamos Pero no nos Alcanza a matar Los otros dos Que venían ahí Es un lado De los modos De juego Que más me gusta Y que es Con la roqueta Tenemos doble muerte Ahí Y ya Vamos a Por la bandera Jeje El equipo azul Tiene la bandera Ojo El azul 1-0 Muy bien Vamos perdiendo Por una bandera Vamos a intentar Voltear Este marcador Se escondemos Mientras cargamos Creo que no se muestre Cabrón La bandera La bandera Tiene la bandera Tiense la bandera Yo los cubro Ojo que hay uno Aquí en el techo El equipo azul Pontúa Bien Empatados a uno Señores Ha llegado La buena suerte